¡Néctar! ¡Vay, maestro! La Cóndor y Carmen, para Evelyn y para Milagro, para Rico Chichilla, para Melisa de Guaral, y la Quinta de la Plaza. Aves sin rumbo. Soy como el ave que vuela sin rumbo, volando, volando donde llegar. Soy como el ave que vuela sin rumbo, volando, volando donde llegar. Ya no tengo el calor de sus besos, que me daba tendrías de amor, el amor que solo te entendía, para siempre ya se marchó. El amor que solo te entendía, para siempre ya se marchó. Yo tengo esta soledad, en este mundo, que brotó el Señor, ya me llevará. Yo tengo esta soledad, aquí en este mundo, y brotó el Señor, ya me llevará. Así hay, así. Y con cariño para Milagritos, para Chichica, para Evelyn, para Melisa, la gente del Rico Guaral, la gente de la Plaza. Ahí está. Chicas, arriba, 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 los ánimos. Y esta es una primicia para ti, Guaral, con mucho cariño. Escucha, Guaral. Y la gente del Rico Chichica, con cariño. El grupo no está al cine, trabajando para ti, volar aves, aves sin rumbo, mi, mi, ciudad. Soy como el ave, que vuela sin rumbo, volando, volando, donde llegar. Soy como el ave, que vuela sin rumbo, volando, volando, donde llegar. Ya no tengo el calor de sus besos, que me daba ternura y amor, el amor que solo te bendiga, para siempre ya se marchó, el amor que solo te bendiga, para siempre ya se marchó. Y aquí está en soledad, aquí en este mundo, y con tu señor, ya me llevará. Rico y sabroso, tremenda prudicia, otro goloso musical para aquí, Guaral. Qué chica soledad, hay en este mundo, y con tu señor, ya me llevará. Así, ay. Vamos, chichica. Vamos, milagros, chichica, Evelyn, Melisa, la gente del Rico Guaral, la plaza. La gente del Rico Chichica. La gente del Rico Chichita, con cariño. Con cariño.